Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, aquí tu hermano, tu amigo, tu cuate Hugo Sabinovich, que Dios te bendiga, Kenny Omega es un hombre libre, su contrato expiró, hora de Japón, hoy todos pueden hacer negocios oficialmente con Kenny Omega, WWE, All Elite Wrestling, AAA, Ring of Honor, Impact Wrestling, todos pueden negociar libremente con Kenny Omega porque su contrato está libre, primero te voy a recordar en Puerto Rico, el debut marzo 16, Coliseo de Manatee, The Clash of Warriors, de la empresa World Warriors Wrestling, Edwin Vázquez Ortega, LM Entertainment, auspiciado por Andromax, siente el poder, presentan esa poderosa cartelera que no te la puedes perder, Clash of Warriors, Alberto del Río, LA Park, Santino Marella, Mesías Ricky Vanderas y muchos más, pronto la cartelera completa, vamos con Kenny Omega, Kenny Omega reflexiona sobre cuando estuvo él en WWE y dice, no lo disfruté como yo pensé, mi estadía en WWE, no era yo nadie, no tenía una visión clara de donde yo quería llegar y me tuve que marchar porque quería demostrarle a WWE lo que yo podía hacer para ellos y para la industria, reflexionaba Kenny Omega sobre por qué se fue en ese tiempo de la WWE, la pregunta que se hacen los fanáticos, ¿debe firmar Kenny Omega con WWE o con All Elite Wrestling o puede ser que nos sorprenda y que esté él en charlas con otra empresa? El dinero que se le ha ofrecido a Kenny Omega está ya por los casi 4 millones al año, muy pocas empresas, con la excepción yo creo de Tony Khan, presidente de lo que es All Elite Wrestling, creo que puede tener el presupuesto de firmarlo por 3 años a un precio de más o menos 4 millones por año, estamos hablando de 12 millones, el negocio que le ofreció Vince McMahon y Triple H tiene que ver con ese dinero pero también dinero adicional por la venta de mercancía, es un hombre libre, estos días son importantes, hay dinero en la calle como quien dice en inglés, there's money on the street, en otras palabras el que lo firma tiene un as para hacer grandes promociones y meter gente en los coliseos y más importante lo del rating, Kenny Omega les trae eso a la mesa, así que seguiremos hablando de esto y mucho más, te recuerdo estaré pronto en México en la semana de febrero 8, habrá dos carteleras en vivo a través de Twitch, pronto más detalles y grabando para Space TV, toda mi gente alrededor del mundo que tienen Space TV no se pierda los fines de semana la lucha libre de AAA con Guillén y Hugo Sabinovich, modestia aparte en español, no hay nada igual, a tangana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.